¡Hola gente de YouTube! Hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy vamos a ver a mi hermana jugar Me pone nervioso eso, Osvaldo ¡Ay! ¡Ese es el dueño del coche! ¡Ese es el dueño del coche! ¡El que se lo robé! Por favor, te lo doy, pero no le llames a la policía ¡Te lo ruego, te lo suplico! ¿Cuánto falta para la película? ¿Cuánto? A ver, para que vean A ver ¡Paula! Para que vean ahora ¡Vale! La película va a empezar en tres horas Son como las nueve No, 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 no Empieza a las diez Empieza a las diez En tres horas Tres, tres, tres Tres horas a las diez empieza Mientras Que espera que empiece la película La vamos a ver jugar Ya después de estacionar Bájate ¿Qué horas son? ¡Ay! Me lloré como ese favorito ¿Qué horas son? Ya va a ser ¿Qué horas son? Oye, este es mi coche ¿Qué te pasa? ¡Yo quiero echar la pelea! Bueno Bueno, hasta aquí va a acabar el video No, ya Ya se va a empezar Bueno Solo voy a grabar poquito de la película Son nueve veintiséis Ahí Voy a grabar poquito de la película Sí Bueno Nueve treinta y tres Le va a mandar Marcar a alguien ¿Quién es amigo? Pues no entiendo Pero Le va a llamar al servicio de emergencias Que está haciendo esta mensa Miren Esa ya Ha salido en diferentes videos Con un amigo Que tiene un canal Que se llama El Crack Derek Un amigo No sé si lo conocen Este Derek Tiene un canal de YouTube Que se llama El Crack Ha subido videos de FIFA De muchos videos Pero conmigo Y como No está Pues se fue a vivir A Colima Como no está No vamos a hacer videos con él Bueno Miren la cabeza de Frank Oye, ya se llevaron mi coche Bueno Ya se llevaron su coche Se lo llevaron Miren La ambulancia Llegó la ambulancia Ay, miren Llegó la ambulancia Ya se va a empezar la película Ya Mira un momentito Vamos a ver No con la película Ya se Se Ya son así Bueno Empezará la película Frank Menos 20 pesos Qué caro está la entrada Las cuestan ¿Cuál es la R? No hay R Mirar R No es R Ya la está viendo Mija Está él solo en la función Qué aguado son Bueno Bueno Hasta aquí se va a acabar el video Adiós Chao Chao Un día Adiós Bueno Esta niña ridícula Que no sabe Cómo saludar Se dice Adiós Adiós